Música Pa' mi me dicen el flojo porque no se trabajar Porque me paso en la casa y me como el mejor tamar El hombre trabajador se sale todito el día Tomé su toto seco y la tortilla bien fría Música A mi me dicen el flojo pero yo estudié las leyes El yugones para mi lo hicieron para los güeyes El hombre que es ahora activo siempre guarda su dinero Pero como yo soy flojo me lo gasto cuando quiero Zapatea A toditos los solteros de esos que se están casando Que cuiden a su mujer que el flojo la está deseando Ya me voy a retirar, ya me llevo mi flojera Ahí les quedo la caleta para algún güey que la quiera Y eso va Para allá, para corrí Y esto es Chiapas Y esto es Chiapas Música Muévelo, muévelo Música Zapatea, mi zapatea, mi hija Música A toditos los solteros de esos que se están casando Que cuiden a su mujer que el flojo la está deseando Ya me voy a retirar, ya me llevo mi flojera Ahí les quedo la carreta para algún güey que la quiera Música 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 Gracias por ver el video.